Bueno, pues también por supuesto, compa, ¿por qué no? De Axomba, Guerrero Y la raza, compadre, por allá de Alcozoque, Guerrero Yo también la tono, primo, se llama Cuarenta Cartas Hombre, sección Huéjaca, dice ¡Eh! Mira, miren, qué bonito, qué bonito Ahí estamos, compadre Así te la buenas, primo ¡Eh! Traigo una baraja Con Cuarenta Cartas Que ayuda a librarme De cualquier Traición ¡Ánimo, primo! Traiciones que dejan Aligueras ingratas Que son para el hombre De mal con esto Si es al rey de copas En carta primera Me anuncia parranda Con algún amor Si en la sota de oros Una traicionera Entrega sus besos Sin ver condición Y ya sé que me dice El enamorado Allá en el rancho Donde yo nací Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Alabra Que así Y ya sé que se escucha El grito, compañero Allá para mi carnalito Heriberto González ¡Ánimo, viejo! Se le baje el ánimo ¡Eh! No traigo secretos De la maquia negra Y huesos de muerto Para enamorar Una buena suerte Que nadie en el mundo Se la ha de igual Ahí les va, muchachos En mi despedida Un grito ranchero Pervidas de Dios ¡Eso! No se les olvide Que todo en la vida Tiene su movida Al vuelvo de dos ¡Ahora no se le agarraron Primo y no nomás! ¡Qué bonito, lo bonito!